¿Qué pasa en nuestro cuerpo si comemos tomates todos los días? ¿Te has preguntado alguna vez qué papel juegan los tomates en nuestra salud? En este video voy a desglosarlo y a ofrecerte una visión completa sobre sus propiedades y los increíbles beneficios que su consumo puede aportar a nuestro organismo. Comer sano es esencial para todos nosotros, pero muchos desconocemos los increíbles beneficios que esconden algunas frutas y verduras comunes y corrientes. Por eso hoy quiero hablarte de los tomates y explicar por qué deberían ser parte de nuestra dieta regular, de lo que consumimos normalmente, día a día, semana a semana. Lo primero que tenemos que entender es que debido a su calidad nutricional y consumo de alimentos vegetales debería ser una prioridad para cualquier persona. Y dentro de las muchísimas opciones que existen para incluir, dentro de diferentes comidas, están los tomates. Quedate en este video hasta el final porque ahora mismo vamos a ver 10 efectos, 10 beneficios del tomate en nuestro cuerpo. Pero antes y para poder entender la causa de estos efectos, hay que tener muy en claro que el tomate aporta muchos micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, que ya vamos a ver cuáles son, y poca cantidad de calorías. Esa es la clave. En concreto, este tomate mediano que tengo en mis manos, pesa aproximadamente 100 gramos. Y en estos 100 gramos tenemos solamente 18 calorías. Y esto se debe a que la mayor parte de su peso, alrededor del 95%, es agua. Y su sabor agridulce se debe a que contiene pequeñas concentraciones de azúcar y de ácidos orgánicos, como el ácido cítrico y el ácido amálico, que son los responsables de que el tomate resulte apetitoso y muy digestivo. También hay que decir que en comparación con otras frutas y hortalizas, el tomate no es un alimento que se destaque por sus concentraciones altas de fibra. Tiene solamente un 1.8%, pero su piel y sus semillas aportan lo suficiente como para poder ayudar a nuestro tránsito intestinal. Por eso, una vez más, desde este canal, quiero remarcarte la importancia de tratar de consumir alimentos de forma natural, como están en la naturaleza, y de forma integral, es decir, completos, lo más completos que se puedan. Tratar de esquivar dentro de lo posible todo lo que sea refinado y procesado, y mucho más ultraprocesado. En cuanto a sus micronutrientes, el tomate se destaca por ser fuente del trío de vitaminas antioxidantes, que son la C, la E y la A. Consumir diariamente 200 gramos de tomate, es decir, unos dos de estos medianos a pequeños, representa cubrir el 80% de las necesidades diarias de vitamina C, el 27% de las necesidades de vitamina A, y el 13% de las de vitamina E. Y recordemos que estas tres vitaminas son muy importantes para nuestro cuerpo, porque previenen la degeneración de nuestros tejidos, el envejecimiento prematuro, y aportan al cuidado y a la protección de nuestro sistema inmune. Pero eso no es todo, también los tomates aportan vitaminas del grupo B, entre ellas la B1, la B6, y sobre todo ácido fólico. También vitamina K, y es rico en minerales como el potasio, fósforo, magnesio, y en menor cantidad contiene hierro. Pero sin dudas, y como vamos a ver a continuación, con todas estas propiedades, estos efectos que te voy a contar, una de las cosas más interesantes del tomate, es que es rico en licopeno, que es un pigmento orgánico relacionado con el beta caroteno, y que es el responsable de darles este color rojo a los tomates. Y por favor, presta atención y recordá esta palabra, licopeno, es la que te va a hacer entender los beneficios que vamos a ver a continuación. La clave del licopeno es que es un poderoso antioxidante que es capaz de proteger a nuestras células que naturalmente se van degradando. Y es gracias entonces a estas propiedades que el tomate ofrece una serie de beneficios muy importantes para la salud de las personas que los consumen de forma regular. Vamos ahora a ver 10 de ellos y quédate porque hay uno más como plus. Empezamos este conteo en cuenta regresiva con el número 10, ayuda a la salud de nuestro corazón. La enfermedad cardíaca, incluyendo ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, es la causa de muerte más común en el mundo. Y sobre esto, varias investigaciones científicas relacionaron a los niveles bajos de licopeno y beta caroteno en sangre con un mayor riesgo de ataques cardíacos y ACV. Y recordás, ¿no? Esto que hablamos antes de qué contiene el tomate y este licopeno y los beta carotenos que nos aportan. Bueno, ahí empieza a estar la clave. Además de esto, la creciente evidencia de los ensayos clínicos sugiere que la suplementación con licopeno puede ayudar a reducir el colesterol LDL, también conocido como colesterol malo. También hay otros estudios que indican beneficios del tomate contra la inflamación y marcadores del estrés oxidativo, mientras que otros muestran un efecto protector sobre la capa interna de los vasos sanguíneos y una disminución del riesgo de coagulación de la sangre. Pero esto no es todo y recién empieza. Vamos ahora al número 9. Fortalece nuestro sistema inmune. Y esto es debido a su alto contenido de vitamina C y de antioxidantes que vimos al principio de este video. ¿Recordás, no? Atención ahora con el número 8. El tomate nos ayuda a bajar de peso. Y esto tiene que ver con algo que también dijimos recién. La poca cantidad de calorías y el gran volumen de agua que contienen. Y esto unido a los antioxidantes y fibra que aportan, lo convierten en un alimento ideal para incluirlo en una dieta equilibrada que ayude a reducir nuestra grasa corporal y a controlar el apetito. Y presta atención porque quedan varios efectos más. Pero antes de seguir, déjame recordarte que este video, como todos los de este canal, tienen un fin meramente informativo y educativo que no reemplazan para nada la consulta con un profesional. Todo lo contrario. Desde acá te alentamos a que lo hagas regularmente para así tener un mayor conocimiento de tu cuerpo, un mayor control. Un médico, un profesional es quien te va a diagnosticar y a indicar cualquier tratamiento. Esto es solamente información, es una compilación de diferentes investigaciones científicas que encontramos en internet que están publicadas y que tratamos de bajarla a un lenguaje coloquial para que se entiendan. Y ahora sí, seguimos con el punto número 7. El tomate puede ayudarnos en la prevención del cáncer. Como sabemos, el cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales que se propagan más allá de sus límites normales. Muchas veces invadiendo otras partes de nuestro cuerpo y ahí es donde están los problemas que conocemos. Sin embargo, varios estudios científicos han observado vínculos entre el consumo de tomates y una menor incidencia de cáncer de próstata, pulmón, estómago y de cáncer de mama en el caso de las mujeres. Seguimos con el conteo. Efecto número 6. Nos ayuda en la salud de nuestra piel. Los alimentos como el tomate, que son ricos en licopeno y otros compuestos vegetales, pueden protegernos contra las quemaduras solares. El beneficio número 5. Nos puede ayudar a controlar la diabetes. Y esto tiene que ver con algo que dijimos, el tomate en su piel y en sus semillas contiene fibra y esto, junto con un mineral que contiene, que es el cromo, en conjunto ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre, por lo que incluirlo a diario en una dieta balanceada ayuda a controlar y a prevenir el desarrollo de prediabetes y diabetes. Punto número 4. Ayuda a la salud de nuestra visión. Y esto se debe a los aportes de vitamina A del tomate. Y este nutriente es adecuado para prevenir la degeneración macular. Esta vitamina es un antioxidante esencial que combate los efectos de los radicales libres y cuida la salud de nuestros tejidos, entre ellos la de nuestros ojos. Beneficio número 3 del tomate es bueno para nuestra digestión. El consumo regular de tomates ayuda a evitar tanto el estrenimiento como la diarrea. Esto se debe a que la fibra que contienen estimula el movimiento de los músculos digestivos y también la liberación de jugos gástricos, logrando así un efecto protector sobre nuestro tracto digestivo. Punto número 2. Ayuda a mejorar la salud de nuestros huesos. Y el motivo es que, como dijimos, estas frutas, o como comúnmente las llamamos hortalizas, tienen un buen contenido de vitamina K, que actúa activando la osteocalcina, que es una proteína necesaria para el crecimiento y la mineralización de nuestros huesos, evitando así el desarrollo de algunas enfermedades como la osteoporosis, que frecuentemente se presenta entre los adultos debido a la pérdida natural de densidad ósea. Y es para destacar que solamente un tomate de estos, unos 100 gramos, aporta el 8% del requerimiento diario promedio para un adulto en vitamina K. Y el beneficio número 1, pero quedate porque hay uno más todavía, incide en la regulación de nuestra presión arterial. Y esto se debe a que el tomate también es fuente de potasio. Es un mineral que ayuda a eliminar el sodio del organismo a través de la orina. Pero además, como dijimos al principio, tiene grandes cantidades de agua, lo que termina creando un efecto diurético. Y de esta manera ayuda a controlar nuestra presión arterial. Por otro lado, el potasio puede ayudarnos a prevenir el endurecimiento de las arterias, un factor que contribuye a evitar enfermedades graves del corazón. Y como te dije, quedate porque hay un punto más. El tomate puede ser un buen alimento para la salud de nuestro hígado. Las importantes cantidades de licopeno que contienen los tomates ayudan a prevenir y mejorar el hígado graso. Y a esto lo logra mediante un proceso de oxidación y regulación del metabolismo de las grasas. Te recuerdo que hace poco tiempo en este canal vimos un video específico en donde hablamos sobre el hígado graso. Qué es, por qué se produce, cuáles son sus síntomas, cómo se previene y cómo se trata. Y por favor, presta atención si no viste ese video, porque te lo voy a dejar aquí abajo para que vayas a verlo ahora. Atención porque en aquel video también dijimos que si el hígado graso no se controla y se trata correctamente, esto puede traer aparejados varios problemas, varias complicaciones para nuestra salud. Así que es muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta. Te recomiendo que vayas a ver este video, miralo, informate un poquito sobre el tema y en todo caso después vamos hablando.